Si amor le despreciamos con malicia, con intrigas, maravillas y cariñas conocidas. ¿Qué tal como lo anunciamos? Ya estamos aquí en nuestros estudios con exitosa orquesta Río Band, que nos va a poner a bailar con lo mejor de su música. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Contentos, contentísimos, contentísimos. Y quiero aprovechar tus cámaras para invitar a todas las promociones ahora que ya se han reactivado con las clases presenciales, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, porque vamos a estar lanzando un concurso, ¿para qué? Para que Río Band toque en su fiesta de promoción totalmente gratis. Así que atentos a las redes sociales de Río Band. Tonazo, porque Río Band está entre las 10 mejores bandas para los matrimonios y doy fe de ello, porque yo he tenido la oportunidad de estar en un matrimonio donde han tocado ustedes chicos y la verdad es que la pasé súper bien. Pero se van a Europa, además, a fin de año, me han contado por ahí. Por favor, invitamos a toda la gente también que esté atento a las redes sociales, ahí vamos a estar anunciando fechas, lugares para que puedan ir y no se pierdan ese tonazo que Río Band les va a llevar. ¿Y qué tal ese reencuentro con el público después de tanto tiempo de ausencia? Dos años de pandemia en donde no han estado, no cerca al público, se entiende el calor de la audiencia, de toda la gente que juerguea con su música. No, definitivamente ha sido algo sumamente emocionante. La verdad es que casi hemos llorado de la felicidad al nuevamente poder reencontrarnos con el público. Y que más, sobre todo los matrimonios, ¿no? Donde se vive tanto amor, tanta fiesta, tanta alegría. Y han venido además renovados, Otoniel, Antoniel, a Jesús, con nuevas canciones, canciones propias, además, que ustedes han, que tú has compuesto. Sí, sí, muchas gracias. Gracias Diosito, es la canción que les traemos, la pueden ubicar en todas las plataformas virtuales en YouTube. Es una canción compuesta especialmente para los matrimonios, la gente que encuentra esa persona especial en su vida. Gracias Diosito. ¿Qué feeling, chicos, cuando ustedes están en esas fiestas que son la felicidad de otros, no? Porque el matrimonio definitivamente, pues, es el día más importante para muchísimas parejas. Y evidentemente, ser parte de eso, me imagino yo que debe ser algo muy especial, ¿no? Sí, para nosotros realmente es un privilegio que nos hagan parte de un momento tan especial. Que cojan a Río Van para celebrar, para hacer un fiestón, para hacer un tonazo, ¿no? En realidad, muy agradecidos con todos los novios, novias que se casan. Síganse casando, por favor. Lobe sin diger, el amor, que viva el amor realmente, porque la energía que se vive en los matrimonios es una energía muy, muy bonita. Así es, el amor de todos, además, ¿no? No, el amor de todos. Sin diferencias, sin discriminaciones y sin discusiones. Claro, sí, hay que ser felices, hay que ser felices. Y Río Van no solamente está en matrimonios, también está en fiestas privadas, corporativos, verbenas, eventos grandes, en realidad, también. Así es, bueno, yo ya no quiero hablar más, yo quiero escuchar, cantar a Otoniel, Antonella y Jesús, que han venido acá al estudio de 24 horas, mediodía, y nos van a regalar su canción, Ay Diosito, y los dejo con ellos. Gracias, Diosito. Sí. Y seguimos imparables. Vamos ahí, eh, eh. Porque vine y te canta. Río Van. Oye, es el día más lindo de todo el mundo, porque mi mundo se llena de tu querer. Quiero decirte muchas cositas lindas, colocarnos de cucharita y presenciar el amanecer. Tienes una carita muy redondita, la naricita tan chiquitita y una boquita para morder. Quiero bailar sabroso con mis amigos, tengo unas ganas locas de festejar, porque encontré el amor, el amor bonito, se siente rico y es tan bendito que se me antoja hasta cantar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La vida es fiesta. Fiesta. Porque tú estás. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias, Diosito, por tanta dicha infelicidad. Soy tan afortunada de estar contigo, contigo mi amor, quiero una descendencia con más de diez, por si tú tienes eso que me provoca una cosa loca que me asomroja con la que quiero envejecer. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La vida es fiesta. Fiesta. Porque tú estás. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias, Diosito, por tanta dicha infelicidad. Y que siga la fiesta. Y seguimos. Y para el Río Mar. Y que vive el amor rico peruano. Eso. Y de esta manera le ponemos punto final a esta edición de 24 horas medio día. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Se quedan con Lady Guillén y Dilo Fuerte Nos vemos, chau